... Ese que ven ahí soy yo, Julián Alvarenga. Y en siete días voy a estar muerto. Sé que tomé la decisión correcta. No tengo dudas. ¿Cuánta muerte puede cargar una persona? Un pasado que sangra por un punto final maldado. Porque para hacer tres goles en un mismo partido... Viene un desubicado y me dice... No, suerte de principiante. ¿Qué es suerte de principiante? El próximo partido, cuatro. El último, la paro del pecho, pa. Ah, no sabe cómo la clavo. Terrible. No, no, no. Impresionante. Yo creo que vos y yo tenemos al mismo ángel. Porque yo hice el primer casting y quedé para la película. Ah, mucha suerte teníamos, Diego. Podemos tener un pibe y nosotros lo mandamos al bingo todos los días. Nos llenamos de plata. Te juro, por Dios. Cuando el Gaby quiere algo, no lo para nadie. Ay, no, no. Ay, no, no. Por favor, que hablas como al Diego en tercera persona. No puedo creer. Disculpame que no lo apagué antes, viste. Pero no sabes quién te puede necesitar. Eh, ¿cómo es eso de que te gustaría tener hijos? Sí, sí. ¿Pronto? Sí, sí, más vale. Me encantan los pibes. ¿A vos no? Pará, pará. Yo voy a brindar por el toro que tengo acá a mi lado. Y por ese par de piernas que de mi mamá es. Ya, no, ¿qué? ¿Por qué les rubio? ¿Ellos somos ocho? ¿Eh? ¿Cuál es eso? ¿Quién es racista? Se tienen que ir. Yo te voy a contar una pequeña historia. ¿Vos está? Me contó una pequeña historia. Mira, tres de los afroecidos. Ese también es mi cuarto. Yo tengo sueño. ¿Era eso? Sí. ¿Era eso? Bueno, escuchame una cosa. Quédate acá. Si querés, si vas a empezar a escuchar los rubios, te vas a dar cuenta por qué usurpé tu cuarto. ¿Eh? Decime una cosa. Vos, Pagotín. ¿Estás bien con Carolina? Sí, Pagotín. ¿Y vos? ¿Y vos con Marisol? ¿Y vos con Marisol? Bien, bien. Bien. ¿Por qué no se dejan de joder? Porque yo también quiero hacer cosas con una chica. Y se van. ¿Eh? ¿Se van? ¿Se van? ¿Se van? Porque son de a mi o no. Yo te banco, pero me debes una. Ah, ahí está. Ahí está. Vaya, vaya. ¿Me asiste? No, no, no. ¿Vale? Para vos, increíble. Mirá que lo del caño era un chiste. No, 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 pero vos te mereces algo mucho mejor. Vos sos una reina, ¿entendés? No tiene nada que ver con el caño. ¿Vos sos? Sí, P. Hizo que todavía no ha visto nada. Cuando veas. Espero lo único que Betina no aparezca y te arruine la sorpresa. ¿Viste, Delfina? ¿Delfina? Está conmigo. No, no, seguro. Está todo el tiempo tirándome onda. Pero te digo, la verdad, sí. Y Sofía, Sofía dice, ni se te ocurra mirarla, ni se te ocurra tocarla, ni se te ocurra nada. Me dice jurale, iré contra jurale. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vos qué harías? Mamá. A mí no me importa lo que haya pasado con papá. Yo quiero que sepas que te quiero mucho. Te quiero avisar que... Sí. Mañana me voy a vivir a la casa de los Friesenbaden. Pasa que, como, viste que te pedimos vivir acá con Sofía, vos me dijiste que no. Y tenemos que pelear por nuestro amor, así que me voy a vivir con ella allá. Nada de nada. Complicado. Yo sé que es complicado, pero no va a venir bien, Dante. No, no me viene, viene a mí porque no quiero trabajar. Y otra vez, no quiero trabajar. No, eh. ¿Me estás diciendo que estaba encima tuyo con ese perfume que la caracteriza y no le tocaste ni un pelo? ¿Sabés que estás enfermo? No, estoy enfermo. ¿Estás loco? Tenía Julieta en la cabeza, ¿qué querés? Julieta, otra vez con ese tema. Julieta, Julieta. ¿Qué enamorada? Ah, estás enamorada. Ya hablamos de la diferencia entre Julieta y Betina. ¿Sabés qué tenés que hacer? Vas mañana a decir, licenciada, perdón, me equivoqué. Y la arrancate otra vez. De una manera fácil de arreglar las cosas. Y vos, de desarrreglarlas. ¿Eh? ¿Sabés qué por eso estás solo? No te metas conmigo. Si estoy solo es porque quiero. Estamos hablando, vení para acá, mario educado. Vení para acá. Probálas si está bien hecho, te vas a dar cuenta solo. Bueno, que no se repita esto de la lágrima, ¿eh? A ver, ¿qué te hace? No. Bueno, lo que yo le estaba tratando... Escucho de la cosa. ¿Qué haces sin una patrita? Ah, no. No me vas a creer. Justo me picaba el pie. No, me picaba el pie y me saqué la zapatilla para arriscarme. ¿Estabas franileando a Gaspar con el pie? Pará. Estás divagando. Con el pie. Ya, te estás divagando. ¿Cómo te...? ¿Se estaban tocando por abajo de la mesa? No, te estás divagando. Se estaban to... No estoy divagando. ¿Cómo lo voy a prender yo al... Estás divagando. Ay, pero, estás loco. Estás loco. No, 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 no me toque. No me toque. No me toque. No hay alcohol. No hay alcohol acá. Tráeme algo con alcohol. Una cerveza, un whisky, algo. Tráeme algo. No, no. Lo único alcohol es mío. ¿Cuánto hace que no te compensas? ¿A qué edad se toma la comunidad? ¿Y por qué se te ocurrió así hacerlo nuevamente? Bueno, en realidad... Alguien le tenía que contar que me voy a matar. ¿Cómo te llamás? No importa. Sí, importa. Julián. Cuidado. Yo sé que vos pensás que soy... Que soy bruto, que soy insensible. Pero bueno, estuve pensando y estuve reflexionando. Y me di cuenta... No, me di cuenta que uno... Si deja de pensar y de creer en... En los cuentos de hadas. Deja de creer en la vida, en los sueños. Deja de creer en la vida, en los sueños. Cuidado. Gracias por ver el video.